hola por aquí hola amigos de español real soy Martín quisiera realizar este vídeo corto y rápido para anunciarles una sorpresa sí una sorpresa un regalo para ustedes por haber alcanzado 100 o más de 100 suscripciones en youtube hola Lucho Ramírez desde Colombia ¿verdad? ¿cómo estás? no te preocupes si no ves este vídeo en vivo o si ustedes no pueden ver este vídeo en vivo es para anunciarles lo que voy a realizar este mes en español real la idea de este vídeo es agradecerles y realizar la gran sorpresa de este mes bueno este mes de febrero o lo que resta del mes de febrero voy a realizar un vídeo cada día a partir de hoy así que esta noche voy a publicar el primer vídeo diario hasta el último día de febrero sí como me escuchaste un vídeo al día hasta el 28 de febrero en un inicio había pensado en realizar una semana de vídeos diarios pero dado la demanda que me han escrito muchas personas y una manera de agradecerles quisiera realizar durante todo el mes de febrero o lo que queda de febrero que son más de dos semanas voy a realizar un vídeo diario en el canal de youtube y a través de facebook en cada vídeo voy a publicar expresiones como siempre voy a publicar frases refranes y modismos o curiosidades de en español en español real hola guafa cómo estás hola y como les decía si están en vivo muchas gracias por estar allí en vivo no te preocupes si no ves este vídeo en directo ya que va a quedar registrado en el muro de facebook y como les había mencionado este vídeo es simplemente para agradecerles y para anunciarles la sorpresa la sorpresa es que a partir de hoy voy a realizar un vídeo diario hasta el fin de febrero es decir un vídeo diario todo el mes de febrero todo lo que resta de este mes qué te parece la sorpresa es difícil un poco para mí pero voy a hacer ese esfuerzo por ustedes y para brindarles lo mejor de español real la otra sorpresa que quisiera brindarles que no va a ser este mes si no seguramente el próximo mes es el sitio web la página web de español real si ya estoy trabajando en la página web de español real con mucha paciencia y con empeño voy a presentarles también este sitio web que es el blog o la página web de español real y allí voy a integrar todos los recursos que les voy dando cada día cada semana así que seguramente también los va a ayudar mucho este sitio bueno sin más escríbeme debajo de qué parte me estás viendo del mundo buenos días si te encuentras en la otra parte del mundo o buenas noches buenas tardes escríbeme debajo qué expresión qué expresiones te gustaría que explique en diariamente en estos vídeos como les decía a partir de hoy voy a publicar un vídeo al día durante ese mes de febrero así que los invito a escribirme espero que disfruten de esta aventura de español real y sin más los saludo gracias nuevamente a todas las personas que comparten los vídeos que comparten el canal de youtube esto me motiva a seguir trabajando y a seguir realizando más vídeos para ustedes gracias guafa por tu comentario si voy a seguir trabajando en los vídeos y bueno me despido esta noche no te pierdas el vídeo nuevo que voy a publicar y así será durante todo el mes de febrero chao y nos vemos pronto saludos ni